bendición, esa es la verdadera bendición, por eso Zen se casó con Eva más pequeña, serio, por eso Noé se casó con Eva más pequeña, por eso Abraham, Abraham, la hice muy elevada, por eso no la puedo traducir, la hice para ello, se casó con Eva más pequeña, serio, por eso Abraham, Abraham, la mandó a buscar a Eva más pequeña para Isaac, mis hijos de Israel tienen que entenderme al claro y al 100% lo que estoy diciendo, así fue como pasó, Abraham le dijo al siervo perpetuo, anda, el siervo perpetuo que hizo, el siervo perpetuo primero observó, yo llegué primero a mirar que es que está pasando aquí, después invocó, invocó y oró, después de todo eso recién comenzó a hablar, recién comenzó a hablar, recién comenzó a relatar, después de que habló sacó los obsequios, que lo aceptaron, pues claro está, una vez que lo aceptaron sacó los obsequios, Abraham no mandó a un imbécil a hablar estupidez a que lo deje mal, pues, tú porque estás distraído y estás estropeado es que no le has prestado atención a mis palabras, si me da risa, claro, si me da risa, entonces, tú porque estás estropeado es que no le prestas atención a mis palabras, ¿entiendes, hijo? Entonces, ¿qué es lo que sucede, este, hijo, hermana? Si tú haces las cosas bien, si tú haces las cosas bien, tú como papá quedarás de esposo para tu hija, porque va a llegar una alma exactamente igual a la tuya, y tú como mamá le quedarás, quedarás como esposa para tu hijo, porque va a llegar un alma como la tuya. Eso es el resultado del tratamiento, ¿cómo lo llamo? Del tratamiento, ¿cómo lo llamo? Déjame buscar una palabra en español. Chuta, es que se hace difícil, porque me va a meter la virtud. Así se llama al tratamiento de la virtud aplicado para las futuras parejas de tus seres amados. Ya se me hizo muy largo este video. En el otro, después yo te explico cómo hacer con familiares más grandes. Pero lo mejor es aplicar esta técnica que te digo, la técnica de posesión o la técnica del títere. Es la mejor. ¿Serio? Es la mejor. Es la mejor técnica. Porque esa técnica de que no hagas esto, que hazlo de aquí, que hazlo de acá, esa técnica no vale para nada. Esa técnica tiene sufriendo al mundo. Esa técnica es la que tiene sufriendo al mundo. Esa técnica es que tiene tantas niñas embarazadas. Esa técnica es que tiene, digamos, destrozado bastantísima el porcentaje del mundo. Tiene arruinadas un poco de mentes maravillosas. Claro, pues. ¿Acaso, oye, qué niño nace fumando? ¿Qué niño nace robando? ¿Qué niño nace violando? ¿Qué niño nace siendo un genocida? ¿Qué niño nace así? Nadie nace así. Son las programaciones que tú le transmites. Porque tú lo llevas a vivir al barrio. ¿Serio? Tú te vas a meter a esas tomas. Tú te vas a meter a esas invasiones. Tú te vas a meter a esos lugares. Tú. Yo no los llevo. Yo no. Yo soy. Ya me quieren hacer responsable también de eso. Yo no los llevo. Tú haces eso. Tú haces eso.